La economía colombiana creció 28,7% anual en abril frente al mismo mes de 2020, según el indicador de crecimiento del DANE. Este comportamiento pudo ser mejor, pero afectaron los cierres por el tercer pico de la pandemia. Un año después del peor mes en materia económica por cuenta de la pandemia, la economía pega un salto que confirma los datos del DANE durante el primer trimestre. El indicador de seguimiento a la economía en el mes de abril de 2021 presenta un crecimiento real anual del 28,7%. Oficialmente, en los cuatro primeros meses del año, la economía colombiana está creciendo al 6,9%. De acuerdo con el indicador de seguimiento de la economía, los sectores secundarios que fueron los más golpeados hace un año son ahora los que mejor se comportan. Se trata de renglones intensivos en mano de obra. Tres ramas de actividad económica aportaron 17,8 puntos porcentuales del crecimiento. Las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, las actividades manufactureras y las actividades artísticas de entretenimiento y recreación. Este indicador demuestra que las medidas de restricción que se adoptaron para enfrentar un nuevo pico de la pandemia evitaron un mejor desempeño de la economía. Como abril, con el tercer pico de la pandemia y las medidas respectivas que se tomaron en los principales centros urbanos, redujo el ritmo de reactivación de la economía. Quiere decir que la economía, a pesar de las restricciones de movilidad que tuvimos durante el mes de abril por la cuenta del tercer pico de la pandemia, siguió recuperándose. El DANE tomó como base para poder comparar el comportamiento más real de la economía el mes que antecedió la pandemia. Aún no se logra llegar a ese nivel. El DANE ha oficializado una medida asociada con el indicador, el valor del índice del indicador de seguimiento a la economía, cambiando su base para que la base 100 esté en febrero de 2020, considerado como el mes prepandemia. Datos recientes de analistas y centros de estudios le apuestan a una reactivación económica mejor a la prevista hace un par de meses.